¿De acuerdo? Adelante usted. Capricorn, hermano, no sé si estás enterado de que salió un ranking de los que más producen anualmente en YouTube y tú encabezabas el puesto número 4. ¿Cuáles son los que están por encima de mí? Dice que a los foques. Ahí. Sí, uno. Por encima de ti como plataforma. El ranking, el ranking. ¿Y el ranking a los foques está arriba? Sí, el ranking a los foques está arriba. El número 2. No, pero no. No, no, no. El número 2, ¿cuál es? El número 2 creo que Bolívar Valera. El boli, el boli. El número 3. El número 3. El número 3 es Carlos Durán. Sí. Y el número 4. Y el número 4 es tú. Ok. Se basa. O sea, que YouTube, tú trabajas con Network. ¿Me entiendes? Que te pagan más. Hablamos de ingresos. Ahí, ¿deíste? Porque si el que hizo ese ranking lo midiera por visita, yo tuviera que estar en el número 1. Si lo midiera por visita. O sea, que el de YouTube es imparatoso. Si es por generar, eso es algo interno de ellos. Porque con un millón de views, cualquier programista puede generar más dinero que lo que yo genero. Si está con la palna el que debe. Yo estoy solo ahora mismo. Le dijo programita a los otros canales. No, no, no. Fuerte declaraciones. Te estoy poniendo un ejemplo porque lo que a los foques, Carlos Durán, Bolívar Valera, eso es el top ya del contenido aquí en República Dominicana. El doctor Natra también, ¿entiendes? Pero lo que te digo, si a nivel de visita, no, pero mira a los suscriptores y los views. Mira qué es lo que pasa. Lo metiste para que no te ataque. Aquí ni tú mencionas a nadie, ni ayudalo. Las visitas están ahí y a YouTube entra cualquier persona. ¿Me entiendes? Video tras video. Es verdad que los cheques tuyos, los 21, están llegando de 50 para adelante. Es que yo no puedo decir eso. No, 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 no se robaron. 50, ¿qué en Agüero? Sí, ese hombre le está corriendo. 50 mil dólares. De los verdes, ¿no? Sí, pero que no se puede estar hablando. No es del patio, ¿no? Señores, como usted es el país, no se puede estar hablando de lo que uno está hablando. Sí, no se puede estar hablando de ingresos. El doctor, señor presidente. Déjame decirte, no es de que es generando controversia, ni generando vayas. Un hombre metiéndose para Barrio Caliente. Yo te estoy explicando, ¿me entiendes? Porque si el que hizo el ranking simplemente se midió por la visita o tenía un dato real de cuánto cobraban cada una de esas personalidades, si se midió solamente por la visita, yo tendría que estar en el número uno. Él no lo acepte, señor presidente. O sea, según tú, según tú, en un ranking de Capricornio, ¿cuál es el ranking de YouTube? No, según YouTube. No, pero según tú. Yo no tengo que mencionar a nadie, déjame explicarte. Ok. Yo siempre he llevado una competencia con a los foques, que por eso hemos tenido varios, ¿me entiendes? Encontronazos. Pero son panas. Somos panas full, ¿me entiendes? Yo no tengo ningún inconveniente con nadie, pero me gusta marcar mi territorio, ¿me entiendes? Claro. A los foques hay meses que me pasa como hay meses que yo los llevo forzados. ¿Qué? Eso es real. Ahora mismo, pero ahora mismo lo vio, tú entras a mi canal y vide otra video, yo soy el número uno aquí en el país. Capricornio, disculpa. Cuando tú sales para la calle, Capricornio, así fuera de los barrios, ¿te conocen? Claro. Capricornio, ¿qué es lo que es mío, güey, güey? No, esa pregunta está de mal. Los popis, no, 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 pero los popis que tú dijiste que... Los popis, si tú supieras que los popis me siguen más que los mismos del barrio, porque lo que yo muestro, lo del barrio lo veo a diario. Ellos me sienten ahí todos los días, ¿me entiendes? Pero los popis es que se encuentran raros lo que uno hace.